Aquí está Verónica Tío Arturo que también te va a mandar un saludo Se ha vestido de... de brujita para... para asustarte A ver, asusta Verónica ¡Bú! ¡Más bú! ¡Qué miedo! A ver, di Hola Tío Arturo, feliz día, no he hablado muy bien de ti Mi hermano ya está durmiendo, que la pases bonito Saludos de todos por aquí, ¡salud! ¡Salud! ¡Chao, chao! ¡Cuídense! ¡Saludos allá en Lima! ¡Muy bien! ¡Qué buen discurso Verónica! A ver, di chao con la mano, ¡muy bien! ¡Chao, chao! ¡Cuídense! ¡Saludos! ¡Chao! 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 ¡Ex humble! ¡NOS!